y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame menos, haga lo que haga Dios lo ama igual. Pero el día en que yo me de cuenta que Dios me dejó botado, yo esto no lo sigo, porque no vale la pena continuar con una misión cuando el que me entregó la misión me dejó botado. ¿Me agarraron o no me agarraron? Por eso admiro tanto la fe de Jesús, que cuando el Padre lo dejó botado, Él sigue adelante. Él no se detuvo, Él dijo consumado es. Mira la fe de ese hombre, que quien le entrega la misión después lo deja. Y Él con todo y eso siguió adelante. Y todavía encomendó su vida a quien lo dejó. Señor en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber pasado por el juicio de los hombres y el maltrato físico, por las trompadas y las fragilaciones y la corona de espinas, causando hinchazones y hematomas, desfigurando su rostro, demacrando su parecer, hasta el punto que causaba terror a la gente cuando iban a verlo en la cruz. Los que lo veían apartaban el rostro a causa del asombro por su parecer desfigurado. Era tanto el parecer macabro y repulsivo en la que Jesús quedó, que cuando iba camino al gólgota, los niños y las mujeres de Jerusalén gritaban dando voces de asombro en el gran algarabío. Después de todo eso, sufrimiento, Dios le daba un abandono total en la cruz. El cielo se oscurece como señal del repudio de Dios al ver a su hijo en la condición que estaba por haber puesto sobre él la maldición que incluye la muerte, la enfermedad, la miseria, producto del pecado que cayó sobre él. Luego, desciende a los infiernos tres días y tres noches. Ocupa nuestro lugar de donde Dios lo levantó. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que después de haber pasado por todas esas agonías, de toda la agonía integral en el espiritual mi cuerpo, y haya ocupado nuestro lugar por causa de nuestra maldición, Dios vaya a cargar y aprobar a su pueblo con enfermedades, lo cual es parte de la maldición? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? O sea, ¿tiene sentido, Señor, de que tú me hayas pasado de jexemanía hasta el infierno, todos los sufrimientos, Señor, todo lo que pasé, toda la tortura, toda la flagelación, los clavos, el tender, el pendente sobre una cruz, el dolor, Señor, desnuda, vergüenza de todo el mundo, el escarno, la burla, las bofetadas, las trompadas que me dieron el hambre, todo lo que pasé. Señor, ¿tiene sentido que después de que yo haya pasado por todo eso, cargaste sobre mí la maldición, la enfermedad de los hombres? ¿Tiene sentido, Señor, que después de que yo haya pasado por todo eso, tú estés probando a Pedro con cáncer? Si vas a probar a la iglesia con enfermedad, porque entonces pusiste sobre mí todas las enfermedades, hubieses puesto un 50% y otro 50% para probarlos a ellos, no, pero me las pusiste todas. ¿Qué enfermedades quedó para ellos? Ni una, todas las llevé. Yo me llevé el derecho legal que tenía la enfermedad sobre ellos, yo me las llevé. ¿Por qué vas a enfermarlos entonces? Esa es la paradogia, la herejía y la apostasía más grande que se pueda enseñar desde un púlpito que Dios permite enfermedad, ni siquiera que Dios usa la enfermedad, ni que Dios la permite. Porque en Dios no hay verbos permisivos, en Dios hay verbos causativos. El hecho de que Dios permita algo quiere decir que Dios pudo haberlo evitado, y si Dios no lo evitó, entonces Dios es causante lo que sucedió. Porque lo pudo haber evitado. El hecho no está en que Dios lo evita, el problema es que la enfermedad viene a nosotros por ahora o por ahora. Usted va a aprender en las próximas horas que yo voy a dar en el seminario de sanidad, que hay causas por las cuales un creyente se enferma, pero no es porque Dios pone la enfermedad sobre ellos. No es que Dios permite la enfermedad, es que usted la permite por quebrantar ciertos principios, y por que es quebrantar principios permitiendo la enfermedad en usted, Dios no puede hacer nada a favor suyo, porque es un principio que usted está quebrantando. Esa es otra cosa. ¿Aló? No es sentido. Y de paso, termino con este pensamiento. El conjunto de la Deidad aborrece la enfermedad por completo. Según el testimonio de las Escrituras, todas las cosas buenas y perfectas proceden de Dios. Todas. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1.31 La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10.22 Pedí y se os dará, buscáis y agaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente, y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Si ustedes tienen una naturaleza pecaminosa, le dan cosas buenas a los hijos, cuanto más mi padre, van a ser ustedes más buenos que él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces, en cual no hay mudancia y sombra de variación. Observe esta verdad, Dios Padre llama a la enfermedad, llama a la enfermedad maldición. Dios Hijo llama a la enfermedad atadura y ligadura. Y Dios Espíritu Santo llama a la enfermedad opresión. El Padre la llama maldición. El Hijo la llama ligadura y atadura. Y el Espíritu Santo la llama opresión. Fíjense como ellos ven la enfermedad. Y como la ven muchos ministros, como un plan, como un propósito de Dios. Como un instrumento que Dios usa para perfeccionarnos, para enseñarnos algo. Cuando el conjunto de la deidad aborrece la enfermedad. Para ellos aborrecer la enfermedad. Ellos aborrecen la enfermedad por completo. Así como Dios aborrece el pecado. Dice que aborrece el pecado. Dios detesta la enfermedad. Y Dios se contrista cuando un creyente se enferma. Y más cuando cree que la enfermedad viene de él. Entonces usted me tiene que ayudar ahora. ¿Cómo me va a ayudar? Cuando usted ve un hermanito diciendo. Ay hermano Dios le envió un cáncer. Espérate hermana. Espérate. Usted no lo sabe. Ni siquiera usted sabe lo que está diciendo. Ni siquiera usted sabe lo que está diciendo. Usted tiene que ayudarme ahora. El aguijón de Pablo. Ya lo explicamos. Nosotros explicamos el aguijón de Pablo. Explicamos bien que el aguijón de Pablo no tiene nada que ver con enfermedad. Nada. Nada. Explicamos algunas malas traducciones que hay en la Biblia. Donde Pablo dice a causa de una enfermedad del cuerpo. El término no es enfermedad. Explicamos muy bien. ¿Cuál es el término que se utilizó allí? Que no tiene nada que ver con enfermedad. Maestro el aguijón de... El caso de Job. Eso lo vamos a explicar. El caso de Timoteo también tiene su explicación. Porque a causa de tus frecuentes enfermedades en el estómago. O dificultades en el estómago. Te mandé a beber vino. Eso tiene su explicación. ¿Aló? En nuestra próxima clase vamos a explicar eso. Ok. Bendiciones. 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 Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77-hotmail.com y a la www.reformatv.net Com cuz no se encuentra, ya bienvenidos de no disponer o no. Bendiciones.